¡Gracias! 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 ¡Óiego a la voz! ¡Wauw! ¡Muchísimas gracias! ¡Que es quien viene! Soy de Tuxtala Gutiérrez, Chiapas. ¡Eso! Oye Alexandridge, ¿cuántos años tienes? Me imagino que ya llevas cantando mucho tiempo porque con esa voz no es de... ¡Ay meteré! No quiere decir cuántos años tienes. Les pregunté si podían mentir y me dijeron no, y la verdad. No, no queremos saber. No, no haremos bien, tengo 31. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Andreje, me estoy hablando! Tengo 31, pero ya me duelen las rodillas. Ya empezamos mal Mientras que no te duela la voz, no pasa nada Me puede doler la rodilla Tú puedes sentarte y cantar, no pasa nada No tienes que estar bailando Realmente tienes una voz Tan hermosa y tan única Y tu ángel Tienes como un Eres tierno cantando Y eso es muy lindo Además, Ashley y yo Ni siquiera llegamos al coro cuando picamos el botón Porque abriste la boca Y le dije a Ashley, es real esto Es que tu color es Realmente muy bonito Y tu sonrisa está mal Bueno, la verdad, sinceramente Estaba viendo yo, digo, seguro que En vuestro equipo ya tenéis voces como él No En el equipo no, en el mío seguro que no Pero lo que sí es cierto es que A mí me gustaría un montón Que te vinieses conmigo Me gusta ese estilo de música Me gustan esas voces Yo creo que podemos trabajar juntos Muy bien Y además seguramente tú también Me vas a dar algunos consejillos También a mí Así que nada, elige Con el corazón Yo aquí te espero si tú quieres No, pero todavía no Todavía no te toca No, 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 ya lo sé Ahora van a hablar más Escúchame que ahora van a hablar muchos más Por supuesto Pero a mí sí me gustaría que te vinieras conmigo La verdad A mí me encantó lo que vi Cuando yo volteé a mi silla Te vi súper concentrado Así como tratando de hacerlo todo perfecto Y te salió Felicidades Gracias Compá ¿Perdón? No, ha sido George Pero vamos Que yo encantado de que te venga para el equipo Una cosa como otra Compá, bueno, varias cosas Tener 31 años Y poder modular la voz Hiciste la voz como un airecito del principio Luego el coro Y luego unos gallitos Bien mesurados y bien bonitos Que te salen cuando Que arrancas la voz a propósito Hay que ir nomás con las otras cositas Que hagan falta Que seguramente lo descubrirás en el equipo De quien te vayas Pero pues muchas felicidades Cuatro sillas no es poca cosa Muchísimas gracias Ya estás dentro de la voz Gracias Y te toca elegir Hay muchas cosas en juego Por las cuales yo puedo decidir en este momento Número uno Mi abuelito que sé que está viendo Y pues yo creo también en algo más grande Y hoy por ahí escuché algo Algo que me está diciendo Que aquí tengo que ir Y esa es la voz que yo sigo Y lo voy a dejar todo en sus manos Entonces Voy con el equipo HASH Eso, eso Completad cuanto antes el equipo Sí ¡Wow! Gracias Tenemos este El like de la suerte Muchas gracias Para que siempre lo uses Porque es lo más cercano al corazón Que es la música Gracias Y vamos con todo Vamos con todo Gracias por confiar en nosotras Vamos para acá Bienvenido ¡Oh! ¡Qué emoción! Te voy a decir una cosa Has caído en un equipo Difícil No, lo siguiente Así que te vas a tener que forzar El mejor equipo Montonazo Al mejor equipo Tienes que echarle Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias Venga, ánimo Gracias ¡Hemos de saturar el micrófono! Perdón Venga, chicas Dejadnos oportunidad Aunque sea a los demás A los mortales ¿Sabes? ¡Wow! ¡Qué emoción! Te lo juro No pensé que se iba a venir con nosotras Yo lo veía así ¡Qué sorpresa! Yo pensé que se iba a ir con Joss ¡Oh! ¡Gracias! ¡Hecho, hecho! Felicidades porque lo lograste Por toda tu entrega Por todo tu talento El ángel del que hablan Antes de tomar la decisión ¿Conectaste? ¿Hiciste algo? ¿Lo dedicaste a alguien? Cuéntanos Ay, sí Es que aquí traigo un pañuelito Y este pañuelito Es de mi abuelo Falleció hace un año Pues por el canto Él era el verdadero cantante en casa Por eso empezamos Y pues Felicidades Porque estás cumpliendo una promesa Muy bien Llévate todo esto en el corazón El sueño de él Felicidades Muchísimas gracias por acompañarnos Bienvenido Al equipo de HASH ¡Claro que sí! Seguimos Yo soy Alexander Castillo Tengo 31 años Y soy de Tuxtla Gutiérrez Chiapas Yo me dedico actualmente Solamente a la música Trabajo en restaurantes Trabajo también con grupos versátiles Incluso también Algo muy de Chiapas Es lo de la marimba Trabajo también con una marimba orquesta La llegada de la música a mi vida Realmente sí tiene que ver Desde que soy muy pequeño Mi abuelita Precisamente como ella Era la que nos cuidaba Entonces mi abuelita Decidió meterme A cursos según de guitarra Pero cuando me escucharon cantar Mandaron la guitarra por un lado Y me metieron a cantar Resulta que me meto a trabajar En todo este gremio De la música versátil Pero pues yo entré de staff O sea era cargar bolsinas Armar escenario Conectar Hacer todo lo de logística Con ellos Y un día en una prueba de audio Que nosotros probábamos audio Antes de que llegaran los músicos Canto Me escuchan Y me dicen Oye ¿No quieres intentarlo? Y ahí fue donde me metí a la música Se siente muy bonito Que hasta enchina la piel Cuando canta Y yo me declaro su fan Número cero Porque va todavía antes que el uno Íbamos a trabajar Pues con el grupo Este muchacho que iba manejando Al parecer se quedó dormido Lo despertamos Pierde el control del carro Y nos salimos de carretera Al principio no sucedía nada No eran raspones Eran golpes Todos los labios destrozados A los 15 días de eso Empiezo a sentir que Me empiezo a enronquecer 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 Y cada día menos voz Y menos voz Y menos voz Hasta que definitivamente Ya no podía cantar igual Venir a la voz Pues es parte de un crecimiento Tal vez Una manera también De yo proponerme Es como un reto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!